Gracias por continuar con nosotros en esta nueva edición le traemos un reportaje especial de la vaca más lechera que hay en Ciuna y que se encuentra en la hacienda La Fortuna siendo un ejemplo de productividad y economía veamos a continuación este reportaje especial a cinco kilómetros de la ciudad de Ciuna se encuentra la hacienda La Fortuna propiedad del señor Eugenio Flores donde se ha implementado un sistema de pastoreo libre de mastitis donde se ha logrado tener a la vaca más lechera de Ciuna porque ha mejorado la genética animal con las combinaciones de las razas. De la manera que yo he podido sacar estos resultados de mi ganado es siempre mejorando la genética con los sementales verdad este le meto que le meto brama le meto holting le meto guir y todo y si vos ves todo mi ganado este ya lo palparon ustedes bastante de que es criollo pues no aquí no hay vaca comprada con fierros diferentes no todo mi ganado es criollo producido aquí en la hacienda La Fortuna. El asunto del mastite es el aseo principalmente el mastite es aseo yo desde que comencé ya va a implementar hacer mi salita de ordeño era humildemente está la salita de ordeño y allí ya se me fue parando eso hasta total que la tengo este eliminada pues no hay mastite en mi finca aquí me puedes venir a probar todas las vacas puedes venir con un veterinario y aquí no hay mastite tengo ya aproximadamente de dos a tres años que ese problema yo no lo tengo la vaca lechera de siuna tiene como nombre juana y da 16 litros de leche a diario don eugenio desde hace más de 30 años se dedica a la producción ganadera desde hace 10 años ha buscado el mejoramiento de la genética y el buen cuido del ganado de la manera que yo he podido lograr y no solamente tengo la juana ahora que es buena de leche sino que hay varias más este ganadito tengo más o menos unos 10 años de estar luchando con él para mejorar la genética y gracias a dios pues me ha estado dando resultados en el en el beneficio de la leche por lo principalmente el cuido de la juana es el mismo cuido que tienen todita la vaca porque si usted ve todita la vaca están bien bonitas bien hermosa y todo aquí lo que se trata es de que ellas coman bien darle su sal mineral para que no les falle su su complemento en vitaminas al ganado porque esta es una de las partes fundamentales de que el ganado tenga su complemento completo sus minerales en el cuerpo para que el ganado pueda producir la leche y se enferme menos a diario de la hacienda la fortuna se entrega la cantidad de 200 litros de leche teniendo como promedio de producción 5 litros por vaca siempre acostumbro a comprar la sal mineral compro cascarilla y manilla cuando no se encuentra eso se molina o maíz molido algo así y eso se revuelve con con la sal mineral sal común se le echa yo le he hecho un poquito de urea le he hecho hay veces tengo ácido fosfórico también le meto y así pues hago el complemento y ellas en la mañana por eso este eso hasta le ayuda a uno cuando el ganado lo va a traer a los potreros que en la mañanita ya lo están esperando en la puerta porque ellas vienen en la mañanita con ansias de comerse esa falsita preparada que le gusta mucho a ella la juana el día que se hizo la competencia dio 16 litros hoy dio 14 litros aproximadamente en realidad no lo medimos pero aproximadamente dio 14 litros de leche casi siempre ella se mantiene entre los 14 15 13 hay veces baja los 12 y así pues pero no de ahí nos de 12 no se baja ella el promedio de todo mi ganado anda este ya un promedio que se hace cuando uno ordeña todo el ganado y decir saqué 200 litros y tengo 50 vacas pues ando en 5 litros en la fortuna se apuesta a obtener un sistema de pastoreo intensivo que consiste en manejar más vacas en menos áreas de potreros por lo que ahora puede hacer recomendaciones importantes a los que aspiran dedicarse a este rubro económico la recomendación humilde para los productores de ganado este siempre mantener no fallar con el toro ya que el toro no no agarre las hijas que el todo el toro y a la producción de uno se acaba cuando ya tenemos hijas de ese toro y ya no no podemos pues apartarlo entonces ahí ya tenemos que sacarlo y traer otro otro pues porque esta es una de las partes fundamentales de que el semental no tiene que agarrar las hijas porque ya ahí ya tenemos problemas yo aquí este tengo aproximadamente 220 manzanas lo que más me ha sacado delante de lo que la ganadería tengo más o menos 30 años de estarla luchando con el ganado y hace 10 años pues que busque a mejorar de ir mejorando y mejorando la vaca que que ya me da muy poquita leche está mejor venderla y ir apartando pues lo mejor de lo bueno lo mejor lo apartando uno y es bastante la mejoría porque hasta ahorita yo me siento que he mejorado un 80 por ciento por lo menos para rus tv neilin calderón